Bueno, pues ya estamos aquí en otro capítulo más de este Let's Play de The Walking Dead, temporada 2. Seguimos con el episodio 4, Entre las Ruinas, que en el anterior capítulo nos habíamos encontrado con un tipo que se llama Arbo, que iba con medicinas, que decía que era para la hermana y decidimos no robarle las medicinas, por si acaso esa decisión desemboca en alguna cosa mala más adelante. Así que decidimos no robárselas y seguimos con la historia. Estábamos encontrando sitio para la chica esta, que se llama Rebeca, esa de ahí. Es más rápida que pensaba. Te dije, tú estás haciendo todo lo que trabajas por nada. ¿También tenemos lo que necesitamos para el bebé? Mike y Bonnie todavía no vienen de vuelta. Hey, Clem. Estoy feliz de que te llegaste a ser seguro. ¿Cómo se siente? Alvin era el chico que se quedó ahí. Alvin era un buen hombre. Él era agradable conmigo y siempre miraba a todos. Ese hombre tenía uno de los más grandes huesos de cualquier persona que he conocido. Debería haber dicho eso más tarde. Sé que es un desastre de tiempo, pero no puedo parar de pensar en las cosas que debería haber dicho. Las cosas que debería haber hablado con él. ¿Cómo voy a hacer esto sin él? Mike y Bonnie. Todavía no han vuelto y no puedo ir con Kenny o algo. No, usted se va a quedar aquí con la chica esta. ¿Estás bien, Kenny? Claro, ¿por qué no estaría? Vale, pues... Pues, 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 pues... Serguir Mike y Bonnie. Vale. El mapa este... Nada, el letrero vamos a ir por aquí. ¿En un museo o qué? Se fueron a mirar otro edificio, parece ser. Están aquí en el museo este. Bueno, muchos zombies ya muertos por aquí. ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Vale, vamos a mirar el que es por aquí. Vale, aquí hay cañones souvenirs Dispensador de agua, ¿es esto? Vale, vacío Vamos a hablar con estos, a ver Vale, pues nada Por aquí no podemos ir, ¿no? Vamos a mirar por aquí, a ver Bueno, que no hay nada aquí Un museo ¿Y esto? Un abrigo Una manta Bueno, mientras hagan las cosas bien Parece que estás con nosotros ahora Eso es lo que más importa Clem encontró una jaceta Y parece que no hay nada más ¿Qué hay lo de los cañones? Ah, mira Ahora se ha ido este de la puerta Así que vamos a ver ¿Qué hay por ahí? Vamos a ver En las cajas estas Que no Parece ser que no había nada Parece agua Y está cerrado Claro, yo Se ha jodido Prueba con la puerta Siempre yo, macho Just open the door From the other side Michael carry those things out Might be a bit heavy for you I'm stuck Okay Maybe I push from Si, empuja desde Empuja ya, coño Vamos Sabía, sabía que había algo aquí Vale, ahí está Joder Che Hay dos bidones, ¿no? Vale, sí A ver cómo puede A ver cómo levantamos esto Venga Vamos No No va a poder, ¿eh? Hey Tengo esto Vale, este está desprotegido, ¿eh? Eso parece bastante pesado Ah, está bien Sé que parece que es un montón Pero podremos todo Vamos a pasar esto Muy rápido Carver was crazy But at least his shelves were always full We're gonna have to be conservative as hell We'll make a plan Everyone will have enough I hope so That baby's gonna be hard on everyone Especially Rebecca And between you and me She's not looking too good Hey, guys ¿Qué pasa? ¿Coño? ¿Esto? ¿Un apache? I don't eat this shit Out of that raccoon No like I mean Just that I'd be really happy To eat that raccoon I'm starving Fresh meat We go a long way with Rebecca Yeah Sí A ver cómo lo atrapáis Que eso Eso Araña que no veas ¿Dónde está? Te puede montar un Un destrozo Ahí está Bueno ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hostia Tiene crías Tío Joder Si es que Que no me gusta Que aparezcan animales Coño En los juegos Bueno Estoy muy contenta Que se salió Tiene una familia Sí Me too Vamos 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 Volvemos Rebeca Y los otros No tenemos Mucho tiempo Para gastar Vale Ya Volvemos Aquí Bueno Esta ya está Venga 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 Esta que no puede Respirar Ya Si hay un huevo Ya ¿No? Pues si son un huevo Tío Que ayuda Que ayuda A Kenny Tío Es el único Que me importa Ahora mismo Macho Que además Estaba de la temporada Uno O sea Que No me jodas Si lo que ni este No tiene que morir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios vamos ahí, bien, bien ¿qué más? ¿por qué te quedas parada? vamos y este aquí ligando con este con esta, bacho aquí, perdiendo el tiempo, bacho qué cabrón ya me cae mal este hombre, ya me cae mal hombre, ya está gritando joder es la puerta es la puerta joder, joder ¿qué debo hacer, coño? vamos vale, vamos a ayudar a los caminantes que Keny está aquí a salvo o sea, vamos a ayudar a matar caminantes vale vale, tenemos una pistola bueno, vamos afuera otro 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 oh, no bueno, que viene grandullón el cañón el cañón vamos 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 no me jodas chaval hostia que sera todo esto eh bueno la niña tio la niña tio joder y a quien ayudo yo ahora me trago la leche tio otra vez la niña tio a ver quien muere ahora macho a ver quien va a morir a ver a ver va a tomar por culo hasta aqui hemos llegado vale adios a la niña nada joder no esta gritando esta subiendo joder tira algo sobre ellos es que no hay otra forma esto con el hacha venga venga dale dale clem por si no llegas vale este que fuerte venga vamos ahi a tomar por si vale pero esto no se si tendra otro lugar de bajada no hemos visto que tenga bueno por las escaleras que pasa esta muerto que pasa esta muerto no ah no vale vale no pues niña salio bien pero en verdad es una putadilla grande eh porque ahora a ver como nos movemos y demas hey clementine hey como se hace es perfecto quien es el hombre perfecto quien es el mas perfecto quien es el mas perfecto bueno voy a decir que no se parece a carver tu eres al menos que no se parece a carver este bebé es alvin es hermoso es hermoso estoy bien estoy bien estoy bien solo esperaba que pudiera ser caliente clem ¿por qué no le damos a esa roca que encontramos? sorry ya sabes la color ¿crees que me importa de eso? ¿crees que me interesa? ¿crees que me interesa? no gracias no gracias Pony voy a decir no se como no se como no se como no se como es fácil solo mantendlo cerca y apoye su cabeza bueno he terminado de sostenerlo jajajaja jajajaja jajajajaja jajaja Bueno, ¿y esta se pira ahora o qué? Está mirando por aquí I've got to go Ir a donde Go, go where? Just, away, ok? You know, Jamie, Sarah, I'm not going to stick around and What should happen to you two You know the score No sé como ella Que es un poco verdad también I'm not like them No But give it enough time And everyone's luck runs out Listen, when the shit hits the fan Because it always does Remember that you can make it on your own It's not an option for everyone If things start heading south Don't let them drag you down with them You don't owe them anything They'll make you feel like you do Like it's all one happy family Oh, and push cuttings to shove I've heard these people everything They've kept me safe Looked out for me I wouldn't be here without them Well, they can't keep you safe forever No one is safe forever La lima de uñas, hombre, vamos a aceptarla Antes de no tener nada Si nos la das es porque La vamos a necesitar más adelante Y por estas escaleras no pueden subir los zombies estos Están a cerrar, ¿no? La puerta, ¿no? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué? Yo estoy con Kenny, voy a apoyar a Kenny y lo acepto. ¿Qué? O sea, puede ser un buen paso en camino. ¡Kenny! Ah, me siento. Clem tiene un punto. Eso podría ser un pueblo lleno de almacenamiento. Y no es tan lejos de aquí. Mucho mejor que aquí, en realidad. Parece que es nuestro mejor beteo. Tenemos que ir a la calle lo que sea posible. Nos dejamos en primer lugar. ¡Woo! ¡Woo! ¿Qué estás diciendo? Rebeca necesita restos. Un par de días, al menos. Tenemos esa formula de bebé. Es que tenemos que ir ya. Esto hace frío aquí. Mira, si ya está nevando y todo. Si es que tiene que hacer un frío ahí. Está la palma, me parece a mí, eh. A Rebeca. Bueno, se está guardando por aquí. Nos dan aquí un logro. Pero lo vamos a dejar aquí ya. Supongo que el siguiente capítulo ya será el último. Aunque sea un poquito corto, supongo. Porque no sé. Se están durando como hora 45. Más o menos así. Cada episodio. Así que nada, ya en el próximo capítulo acabamos este episodio 4. Ya nos ponemos con el 5 en breve. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.